Tiene la palabra la diputada Margarita Stolviser. Muchas gracias. Para la República Argentina, que ha sufrido en carne propia dos actos terroristas en contra de la Embajada en primer caso y de una de las instituciones judías después, afectando a toda nuestra comunidad, este tipo de episodios no pueden ser valorados desde un lugar de ajenidad. Al contrario, aun cuando siempre repetimos que cualquier conflicto y violación a los derechos humanos que ocurra en la otra punta del universo no nos puede pasar inadvertida, esta en particular mucho menos. Por esa razón es que antes que nada manifestar la condena, la condena absoluta y sin condicionamientos de ningún tipo al acto terrorista del que se está hablando. Por supuesto que necesitamos de todos modos decir que este episodio nos conmueve y nos compromete, nos compromete a esa condena sin condicionamientos. Sin perjuicio de esto, creo que es importante decir que el derecho a la existencia del Estado de Palestina, el derecho a su soberanía, el reconocimiento de esta existencia, han sido apoyados por toda la comunidad de Naciones Unidas. Ahora, tener este reconocimiento como Estado implica, antes que nada, someterse a los condicionamientos y a las obligaciones que impone el derecho internacional y el derecho internacional humanitario a todos los países. Y lo que se ha hecho ha sido violentar justamente ese derecho que las Naciones Unidas en su conjunto, en nuestro país en particular, habían manifestado antes de ahora. Creo que ese compromiso con los derechos humanos nos obliga también a nosotros a manifestar, sin duda, que en la búsqueda de una paz que sea duradera y sustentable, hay que saber crear las condiciones para la paz y erradicar las causas del conflicto. Esto significa decir que el hambre, la exclusión, la discriminación, el extremismo violento, la corrupción, el crimen organizado, el armamento, son sin ninguna duda el caldo de cultivo, como lo es también la impunidad de los crímenes cuando se cometen y no tienen sanción, y esto termina siendo el incentivo principal a su repetición. Pero la paz duradera, la paz sostenible, debe ser un compromiso conjunto de todo nuestro pueblo en este tipo de condiciones. Es necesario priorizar, sin ninguna duda, la vigencia irrestricta y plena de todos los derechos humanos de todas las personas en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Gracias, diputada Stolbiser.